Un ruido de pájaros Predijo tu muerte Y tu sangre dulce Florece en los malinches Lloró la montaña Y el pájaro leó Y el lucero en la aurora sembró El sudor en tu frente creció Ensiní que el amor Nuestra liberación Capitán y timón Bayacán de mi pueblo Y seguís disparando Con tus ojos azules Emboscando al dolor Sin temor a morir Enseñando a matar A leer y a escribir Con el canto y pedrón Benjamín Celedón Con raudales y claudio y sanduíron Y los miles de niños caídos Y los miles de muertos que nunca murieron Como vos Te mataron cien veces Y cien veces temblaron Los nobardes al verte Fuego y multiplicado En un niño aprendiendo a soñar En un niño aprendiendo a soñar Una patria madura y feliz Un poder por volar En un niño aprendiendo a soñar En un niño aprendiendo a soñar